El primer partido programado para las 9 de la mañana fue entre Ocaña 2000 y el Cabrero Football Club, que ganaron los segundos dos goles por cero, en marco de la primera fecha del octogonal del campeonato que organiza el Club Real Cautivo. El segundo partido, que registró en su totalidad el canal comunitario TV San Jorge, lo protagonizaron los profesionales de uniforme azul con amarillo frente a Independiente de uniforme rojo. El encuentro comenzó a las 11 y 30 de la mañana del pasado domingo. Veamos las acciones más importantes y las anotaciones. En este avance de Danuil Navarro, número 9 de los profesionales, fue derribado en el área, por lo que el central decretó pena máxima. El cobro lo hizo el propio Danuil Navarro, haciendo el primer gol del partido, y con este marcador de 1 por 0 frente a Independiente, finalizó el primer tiempo. La etapa complementaria comenzó a las 12 y 35, bajo un fuerte sol a esta hora de la tarde. Muy temprano en el minuto 3 Independiente se queda con 10 hombres, ante la expulsión de uno de sus jugadores, por falta cometida, que el central consideró para tarjeta roja. Llega el minuto 7 de la etapa complementaria, para que Prince se marcara y se diera el empate para el equipo Independiente. Uno por uno se pone el marcador. Pero llega el minuto 16, avance por zona central, pase ratrero, para que nuevamente Danuil Navarro anotara el segundo en su cuenta personal y poner el marcador 2 para los profesionales, uno para Independiente. El cronómetro marcaba el minuto 35 de la etapa complementaria, cuando David Peñaranda, número 11 por el sector derecho, anotara el tercero para los profesionales. Así con este marcador de 3 goles para los profesionales y uno para Independiente, finalizó el encuentro. Veamos varias de las opciones que se presentaron en los 90 minutos del partido, donde los palos también fueron protagonistas. Los otros encuentros de la primera fecha terminaron así. Deportivo Tote perdió 1 por 0 con Deportivo Pentágono y Sebastopol derrotó 4 por 0 Almacenes VIP.